Soy Claudia Madrid, Fashion Stylist, para el concurso Miss Universe Puerto Rico. Entre mis funciones está la preparación de las candidatas y una vez ya la reina sea elegida, estará encargada de todo lo que tiene que ser su atuendo, el tipo de look que ella vaya a llevar o que nosotros querramos que ella represente. Y eso es parte del taller, de una serie de talleres que nosotros vamos a estar llevando a cabo, que no solamente va a beneficiar a las candidatas, sino a la ganadora. Llevo más de 15 años como Fashion Stylist en la industria de moda, publicidad, y ha sido parte de completar toda lo que es mi educación en este campo. Para nosotros es bien importante que las chicas puedan aprender y mejorar todo lo que tiene que ver con su imagen. Yo voy a estar ayudándolas y voy a estar enseñándoles cómo preparar sus atuendos, cómo escoger piezas claves que necesitan día a día. Nosotros queremos que ellas tengan desde lo más básico hasta crear un look final. Entre las cualidades que entiendo que estamos todos buscando, lo más importante, aparte de obviamente la belleza, es proyección y el tipo de presencia que esta reina pueda tener. En pocas palabras, necesitamos a alguien que pueda llevar cualquier estilo, que se pueda ver también en traje de baño, como se pueda ver con un traje de noche, igual en unos jeans y un top. Y sobre todo que proyecte esa seguridad y que se destaque entre las otras, como tener su propio estilo personal.